Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó la semejanza de hombres Siendo puro y sin más Entre nosotros vivió Y así mismo se humilló Tomando forma de ciervo Hasta su vida entregar En una cruz de vida Dios a nos sumó el desalto Y su nombre engrandeció Para que ante su autoridad Toda rodilla se dore Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor Jesús, Señor de la creación Siendo en forma de Dios Se despojó de sí mismo Tomó la semejanza de hombres Y siendo puro y sin marcha Entre nosotros vivió Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló 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 Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres Tomó la semejanza de hombres Y así mismo se humilló Tomó la semejanza de hombres y toda la lengua con que se quede que su luz es el Señor yo quisiera encontrar con el Señor Padre pero yo quisiera que nosotros en esta mañana yo le voy a invitar a que como inicia nosotros estamos consciente de que Dios está consciente de nuestra necesidad y que Dios conoce nuestra condición y si el sarmista se acuerda que somos pueblo y que podemos acudir a Él con el ocio y a la ley a la vida también nos menciona a que nos vayamos y sepamos ir delante de la presencia de Dios en acción y unidad ¿saben qué es lo que dice esta nación? esto es lo que dice el filipense 2 el momento en que a uno que cree o que no cree o que ha muerto todo el mundo se postrará delante de la presencia de Dios en aquel día para declarar que Él es el Señor y que a su hombre está la toda la vida que nos vengamos delante de Él con corazón sincero con fe y dominicado porque un corazón que se uniga delante del Señor el Señor nos aprecia ¿y cómo es un corazón humillado? ¿cómo podemos describir eso? un corazón humillado hermano y hermana es un corazón que reconoce su necesidad de Dios es un corazón que reconoce en una vida que reconoce su dependencia de Dios que sin Dios no nos puede alcanzar muchas cosas el Señor nos invita a que nosotros nos humillemos delante del Señor ¿y por qué la iglesia se arrodilla? ¿por qué el salmista invitaba a arrodillarse? ¿por qué la iglesia dice que en aquel día todo el mundo reconocerá ¿verdad? que Él es el Señor que a que Él se nos dará a todas las rodillas porque cuando nosotros nos arrodillamos nos acordamos de quién es Él y de quién somos nosotros de que Él es el Señor y que mejor somos los cielos y las cielas los señores y yo te voy a invitar a que en la medida que tú puedas si tú puedes llegar ahí en tu banca o en el altar delante del Señor de rodillas unos minutos vamos a hacerlo vamos a hacerlo si tú no te puedes arrodillar pues no puedes estar sentado permanece sentado si tú no puedes estar sentado quizás parado pero puedes estar sentado parado parase pero si tú puedes arrodillar terminando dos minutitos vamos a orar rápido uno, dos minutos tres minutos vamos a orar y vamos a orar a humillarnos delante del Señor vamos a humillarnos delante del Señor amado Dios en esta noche en esta mañana vamos a orar delante de mi presencia señores y nos postramos y nos postramos delante de ti nos anorriamos Señor porque queremos declarar aún por nuestro cuerpo nuestra dependencia nuestra necesidad de ti acordarnos que tú eres el Dios y Señor para nuestra vida y que nosotros sin ti no somos nada que el Señor que te necesitamos en nuestra vida y en esta hora de iglesia algunos en el altar no en las bancas están arrodillados Señor y te estamos diciendo Señor te necesitamos pero no solo te necesitamos Señor sino que queremos que nazca de nuestro corazón y de lo más profundo de nuestro ser una expresión de adoración y de alabanza de reconocimiento a ti como Dios soberano de nuestra vida en esta hora Señor imploramos tú conoces nuestra necesidad y confiamos que tú accionarás y te moverás a favor de tus hijos y de tus hijos hoy simplemente queremos Señor adorar queremos bendecir Sanita decía bendice a la familia a la Jehová bendiga a todos mis seres los santos Señor permíteme que de vuestro corazón haya una expresión de gratitud y alabanza de ese Señor bendice alma mía a Jehová que no olvides ninguno de tus sueños Señor te damos gracias porque nosotros siendo siervos tú tens acordado de nosotros sí Señor nos ha bendecido nos ha salvado creo Señor simplemente gracias bendimos nuestro corazón nuestro ser todo lo que somos aquí implorando Señor implorando tu presencia en nuestra vida te necesitamos te necesitamos Señor sin que no se volváis mira tu iglesia en este nuevo año ayúdanos Señor a permanecer en los libres ayúdanos a humillarnos de arte ayúdanos a buscar tu rostro Señor ayúdanos Señor a no caer en las religiosidades reprende el agotamiento reprende de sangre espiritual en el nombre de Jesús seamos renovados y recibamos de tu espíritu ese refrigerio pero también ese mismo fuego que nos quema y que nos impulsa y que crea en nosotros la necesidad de tu presencia te adoramos Señor y declaramos que tú eres el Señor fuiste exaltado por lo que hiciste y hoy nosotros como iglesia nos postramos en la noche de ti el que conocemos que tú eres el Señor te adoramos y agradecemos en tu presencia cantar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!